...el mensaje del presupuesto que ha anunciado el gobernador de Portuño. En esta ocasión se dirige Alejandro García Padilla como presidente de la conferencia legislativa. El gobernador que presentó ante el país demostró su desconexión absoluta con la gente, sin resultado, amarrándose, como ya es usual en él, a las excusas y sin una sola propuesta nueva para atender las necesidades de la gente. Entonces, en tristeza es de sobremanera, no, en tristeza a todos. ¿Cómo debe sentirse todo el pueblo de Puerto Rico en que hayan destruido toda esperanza de que cambie el rumbo? De que vería los problemas que nos aquejan y de que nos presentaría soluciones. El gobernador desperdició su última oportunidad de demostrar que tiene un plan concreto y idealista para atender las necesidades y las preocupaciones de los puertorriqueños. Lo que hizo fue fortalecer lo que perciben los puertorriqueños acerca de su gestión. Si en algo coincido con el gobernador es que, en efecto, los servidores públicos tenemos la obligación de cumplir con nuestra palabra. Desafortunadamente, él no se ha aplicado a sí mismo este mandamiento. Lo que demostró hoy es que su gobierno no ha cumplido y que no pretende cumplir. El mayor déficit del gobierno, además del presupuestario, es de credibilidad. Y a esa cuenta no asignó fondos esta noche.